Bueno, estamos con Fabio Erradelli, coordinador deportivo de Tigre de las divisiones inferiores. Bueno, Fabio, estamos terminando una temporada en divisiones inferiores. ¿Qué conclusiones podés sacar al respecto? Bueno, la verdad que muy contento. Los objetivos trazados se vuelven a cumplir. Como dije, en más de una oportunidad, Tigre hoy ha mejorado la manera de jugar. De divisiones más competitivas, con jugadores en divisiones que por suerte algunos se han destacado y otros han ratificado lo que hicieron el año pasado. ¿Cómo ves el futuro en cuanto a lo deportivo en divisiones inferiores para ti el año que viene? Bien, esperando ilusionado. Como ya dije, en más de una oportunidad. Esperando que el club tenga la posibilidad de tener su lugar propio. Que eso a nosotros nos va a permitir, o mejor dicho al club, le va a permitir seguir jerarquizándose y el día de mañana contar con una cantidad de jugadores importante que va a ser beneficio del club. Sabemos que hay una gran evolución en lo futbolístico a comparación del año pasado. ¿Qué podés comentar al respecto? No, la verdad que nosotros este año la idea era que las divisiones jueguen mejor al fútbol. Nosotros el año pasado hicimos equipos ordenados, pero los sufríamos mucho. Y este año hemos encontrado funcionamiento en las divisiones, con jugadores que han llegado al club, que se han incorporado importantes, la llegada de los jugadores de la pensión ha sido importante. Entonces eso nos ha permitido elevar un pasito más la actualidad de las divisiones inferiores. Más allá de lo futbolístico, que son con buenos rendimientos y buenos resultados, uno de los puntos claves de Tigre en divisiones inferiores es el Fair Play. ¿Qué podés comentar? Bueno, la verdad que para nosotros hubiese sido un gusto, un placer haber sido primero, pero bueno, en estas últimas dos fechas nos han expulsado dos o tres jugadores, lo que permitió quedarnos segundo en la tabla, pero si bien uno hace una estadística, cuando llegamos al club, el club tenía 75 expulsiones y hoy Tigre tiene 14. Ha habido una evolución importantísima. Bueno Fabio, te agradecemos mucho y esperamos el año que viene para arrancar la temporada otra vez con ustedes. Bueno, un saludo grande a la gente de Tigre y ojalá que nos encuentre el año que viene en el club. Bueno, muchas gracias.